mal encendida, no entiendo por qué siempre le digo y no quieren hacer caso muy bien, nos habíamos quedado justamente en este ejercicio entonces vamos a ver ¿cuánto sería la suma de todos los FI? 18 más 32 más 40 más 10 100 muy bien, 100 ahora lo que vamos a hallar es pero vamos a hacerlo puntual porque como me dicen en la pregunta 3 ¿cuál es la frecuencia relativa correspondiente a los ingenieros? no te dicen de todo solamente de los ingenieros te voy a resaltar esta parte de acá porque esa es la parte que yo voy a calcular de los ingenieros y de los abogados ya está, mira frecuencia relativa de los ingenieros claro que sería el HI y el porcentaje de los que son abogados sería el HI porcentual vamos a ver empecemos a trabajar los HI vamos a hallar vamos a ver cuál es el HI correspondiente a ver, acá es H1 aquí es H2 aquí es H3 y H4 y aquí es H1 porcentual H2 porcentual H3 porcentual y H4 porcentual no te dicen que complete la tabla solamente le están diciendo de que hayas eso nada más entonces vamos a empezar a hallar eso número 3 para la número 3 tengo que hallar el H3 o sea F de 3 entre N ¿cuánto vale el F de 3? ah el H2 perdón H2 H2 es F de 2 entre N ¿cuánto vale el F2? el F2 correspondiente es 32 vamos a ponerle por si acaso F1 F2 F3 F4 muy bien entonces el F2 sería 32 entre N que vale 100 que es el total ¿no? N es el total que vale 100 entonces 32 entre 100 ¿cuánto es? en decimales ¿cuánto es? 32 entre 100 ¿quién me dice? 0,32 0,32 muy bien y esa sería la respuesta ¿no? la letra B y en la número 4 ¿cómo va a ser la número 4? si tú quieres hallar el HI porcentual lo que tienes que hacer es dividir el FI entre N por el 100% nada más ya está y con eso lo calculamos el porcentual es igual que el HI lo único que se modifica por 100% y eso es todo ¿no? nada más entonces vamos a ver en este caso lo que quiero ya es el H1 porcentual H1 porcentual que sería el F1 entre N por el 100% muy bien el F1 ¿cuánto vale? el F1 vale 18 entre 100 multiplicado por el 100% 100 con 100 se va ¿cuánto vale el H1 porcentual? al simplificar ¿cuánto vale el H1 porcentual? gracias ¿cuánto vale el H1 porcentual? 18% ya está sería la respuesta a la letra B y es así como se tiene que trabajar ese tipo de problemas ¿no? construyes tu tabla bueno la tabla te la dan pero tienes que construirla y poner los otros valores y con eso ya tienes todo muy bien ¿hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? como yo le digo la parte estadística no es difícil sino es bien operativa como se han dado cuenta ustedes tiene que operar bastante opera 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 muy bien vamos al siguiente en la número 5 me están dando esa información me van a hacer una siguiente página muy bien muy bien me dan en la número 5 la siguiente tabla y me dicen de la tabla y ahí te la dan con intervalos ¿cuál es el porcentaje de personas cuyos pesos son mayores o iguales que 64 pero menores que 70 kilogramos 64 f1 yo creo que ahí también se han equivocado ese f1 no tiene que mayores o iguales que 64 pero menores que 70 muy bien entonces ese f1 de ahí no va ya está solamente 64 pero menores que 70 muy bien lo que tenemos que hacer aquí es predecir un poco me está diciendo que porcentaje o sea que tenemos que a esta tabla que está aquí tenemos que agregarle tenemos que agregarle la parte porcentual de la tabla ¿y cómo hacemos para eso? veamos vamos a poner acá esa información y vamos a agregarle acá nos van a simular vamos a enseñar acá el HI porcentual porque me están pidiendo porcentaje ya está vamos a ponerlo acá pero para poder hallar esto de acá requiero saber este valor y yo no lo sé tampoco sé cuánto es el total entonces lo que tengo que hacer yo poner un X acá primero para saber cuánto es el total entonces mi objetivo número uno es si quiero hallar yo justamente lo que son mayores que 64 y menores que 70 tengo que dividir mi intervalo pero antes de eso tengo que saber cuánto valen todos los F sabiendo cuánto valen todos los F voy a poder hallar a ver veamos total el total y aquí vamos a ver si sumamos todo cuánto me da 25 más 15 más 10 más X cuánto me da sumo los números primero 25 más 15 más 10 cuánto me da 50 más X ya está eso es lo que me da ahora tenemos que usar esta información de acá si esta información de aquí tenemos que usar por gusto no me dan ese hay 2 hay todo eso a ver vamos a ver primero vamos a hallar el H de acá como es la segunda vamos a ver por dato H2 es igual a F2 entre N H2 vale A cuánto vale F2 15 cuánto vale N 50 más X ya tengo que A vale esto 50 entre perdón 15 entre 50 más X ese es mi primer dato mi segundo mi segundo dato que me dan es este que 2A o sea en otras palabras H3 es igual a cuánto a F3 entre N pero H3 vale 2A y ese es igual a F3 que vale X entre 50 más X lo que yo voy a hacer acá es usar es usar esta información de la siguiente manera mira el A lo voy a reemplazar acá veamos entonces como tengo 2A que es igual a X sobre 50 más X aquí voy a colocar el valor de A ¿cuánto vale A? A vale 15 entre 50 más X mira lo que estoy haciendo ese valor lo estoy reemplazando acá 50 más X y 50 más X como denominador se van ambos ¿cuánto me daría? 2 por 15 ¿cuánto es? ¿cuánto es 2 por 15? gracias 30 muy bien 30 por lo tanto el total sería 50 más X sería 50 más 30 ¿cuánto es 50 más 30? ya ya tengo mi total es 80 muy bien vamos allá a la parte porcentual ahora porque me está diciendo de 64 hasta 70 ¿no? ya primero vemos 64 68 este primer intervalo vamos a ver su porcentaje lo primero que voy a hacer es hallar lo siguiente es hallar el H porcentual ¿de quién? de ese intervalo mira tenemos que analizar dos intervalos primero este y después este pero este de acá tenemos que hacerle un trabajo especial a ver el H 2 porcentual porque estamos en el segundo intervalo sería F2 entre N multiplicado por el 100% muy bien al operar esto a ver F2 ¿cuánto vale? F2 vale 15 entre 80 por el 100% muy bien vamos a simplificar todo lo que podamos se va a un 0 mitad 5 mitad 4 ¿cuánto me queda acá? 15 por 5 me da 75 cuartos al dividir sería 1 sería 8 sería 7 ya 18 18,75 o sea que el H2 porcentual ¿cuánto es? 18,75 muy bien ya tengo la primera parte tengo el primero ¿cuánto es? 18,75% ese es el primero pero pero acá me dicen hasta 70 pero acá es 72 ¿cómo hago? tienes que hacer acá tu regla de 3 caballero tienes que hacer tu regla de 3 ¿y cómo? vamos a analizar los intérvalos mira como me piden hasta 70 de 64 a 68 ya está listo esto de acá tenemos que analizar de 78 a 72 vamos a ver solamente veamos la distancia nada más y con eso es suficiente que tal vamos a ver y con eso vamos a ver 78, 70 Listo, entonces vamos a ver acá ¿Cómo hacemos? Primero la longitud Y después El FI Vamos a ver con qué FI voy a trabajar No es con el 30 de acá Sino con lo que me sale A ver, la longitud De 78 a 72, ¿cuánto le sumo a 68 Para llegar a 72? ¿Cuánto? De 68 para llegar a 72 No, ¿cuánto le sumo a 68? O resta a lo mejor 72 menos 68, ¿cuánto te da? 4 Ya, mejor así Le vas a restar, ¿sí? Ya, te da 4 O sea, su longitud es 4 ¿Para qué FI? Para el FI 30 Porque acá dice, ¿no? Su FI es 30 Ahora De 68 a 70 Resto, 70 menos 68 ¿Cuánto me da? ¿Qué me dice? 70 menos 68 2 ¿Para qué FI será? Vamos a verlo Vamos a poner interrogación mejor Aquí está Entonces, hacemos la regla que siempre Yo les dije que hagamos Para obtener el de acá Lo divido entre 2 Mira Al 4 lo divido entre 2 Para obtener 2, ¿no? Lo divido entre 2 Acá también lo divido entre 2 Entonces, 30 entre 2 Entonces, 30 entre 2 ¿Cuánto es? Sería el 15 Muy bien Ahora, vamos a hallar Ahora, vamos a hallar el HI porcentual En este caso Sería el H3 porcentual Para esa parte, ojo Entonces, vas a colocar F entre N Este F que te ha salido ¿Sí? Ojo, no va a ser todo el intervalo Solamente el F que te ha salido El F que te ha salido Sobre N Por el 100% Muy bien El F que te ha salido es 15 Entre El total, ¿cuánto es? 80 Multiplicado por el 100% Vamos a simplificar 0 con 0 se va Mitad 5 Mitad 4 Oh, lo mismo que el otro, ¿no? Entonces, el H3 porcentual Será ¿Cuánto? Bueno ¿Se dan cuenta que es lo mismo? 15 por 5 sobre 4 15 por 5 sobre 4 ¿Cuánto me salió? 18,75% Entonces, ya tenemos los dos porcentajes, ¿no? Y como me están pidiendo de todo ello Estos dos porcentajes Los tengo que sumar Ojo, cuando te dan un intervalo Y te dicen hasta 70 Tú tienes que ver Pero acá 72 Tienes que hacer una división a ese intervalo Porque la distribución es homogénea Solo por eso, ¿eh? Porque si no fuese así También sería un problema ya bien pesado, ¿no? Listo Entonces, vamos a ver ¿Cuál es el porcentaje, no? ¿Cuál sería el H porcentual del problema? El H porcentual del problema será 18,75% Más 18,75% ¿Esto es igual a cuánto? A ver, sumemos 10 15 37,50% 37,50% Y esa es la respuesta ¿Cuál sería la clave? La letra T 37,50% A ver Para aquellos que se han perdido A ver, les explico rápida Rápida Y brevemente ¿No? Miremos Primero Sacamos la tabla Y hallamos el porcentual ¿No? Que justamente Lo que se quería Calcular El porcentual Ya Pero teníamos esta información Que he encerrado Con líneas verdes ¿No? Con líneas Con guioncitos verdes Hemos hallado Que H2 Es El F2 Entre N O sea que A Vendría a ser 15 Entre 50 Más X Luego H3 es F3 Entre N ¿No? H3 sería A2 Bueno, 2A Perdón Igual a X Sobre 50 Más X ¿Correcto? Luego Este A Lo he reemplazado aquí Al reemplazarlo Hemos eliminado El 50 Más X Y hemos obtenido Que X vale 30 Con ese X 30 Ya acá Hemos podido encontrar De que el total es 80 Ahora Segundo paso Primer paso Perdón Me piden El H2 Bueno El H2 porcentual Me piden Que porcentaje Mayores o iguales De 64 Y menores que 70 Ya Voy al intervalo número 2 Ya Hijo su H porcentual Y me salió Operando 18,75 En el segundo No puedo utilizar Todo el intervalo Porque me dicen Solamente hasta 70 Entonces yo ¿Qué hago? Hago mi regla de 3 Si de 18 72 Hay 30 FI Entonces De 68 70 Será la mitad Que es 15 Calculamos El H3 Para esa parte Del intervalo Ojo Para esa parte Del intervalo Y obtuvimos 18,75 Entonces sumando Los 2 HI Porque me están pidiendo El porcentaje Desde ese punto Hasta ese punto Entonces tengo que sumar Esos dos porcentajes Al sumar Me da 37,50% Muy bien ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución Antes de continuar? Acuérdense de ello Yopo Y eso de las proporciones Eso de las proporciones Se da solamente Cuando tengo datos Agrupados En forma simétrica ¿Si? Si son datos Agrupados En desorden No te vas No puedes hacer eso ¿Y qué harías? Te tienen que dar Más información Te tienen que dar Más información Para que puedas calcular Vamos a la pregunta Número 6 Me dice En la siguiente tabla Se resume La preferencia De 50 señoritas Por el consumo De algunos productos Chocolate, hamburguesa Caramelos, helados Ya Me dan todo eso Vamos a la pregunta Porque acá solamente Mandan la tabla Y no mandan la pregunta Me piden A más B más C Creo que es un poquito Más sencilla Que las demás Me ha de parecer Ya 8, 5, 7, B 8, 5, 7, B 8, 5, 7, B Muy bien Entonces acá tengo 8, 3 Muy bien Entonces Me están pidiendo Esos valores ¿No? Entonces ¿Qué hacemos acá? Bueno Como es el F Y mayúscula Se le hace el cerruchito ¿No? Se le hace el cerruchito Así Ta, 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 ta Ya está Vamos a hacer el cerruchito 8 más 5 13 Muy bien 13 más 7 ¿Cuánto es 13 más 7? 20 O sea que A vale 20 Esto vale 20 Muy bien 20 más algo que te da C Muy bien Pero me dice a mí El problema Que son 50 En la siguiente tabla Se resume La preferencia De 50 señoritas ¿Qué quiere decir? Que el total ¿Cuánto es? El total es 50 Y mira Sin necesidad de hacer una ecuación Y todo eso Yo puedo deducir Hasta acá hay 20 ¿No? 8 más 5 13 más 7 20 ¿Cuánto le falta 20 Para llegar a 50? 30 O sea que acá es 30 Y por ende O sea que es 20 Más 30 Acá es 50 ¿No? Ya hemos encontrado todo ¿No? B Vale 30 C Vale 50 Me están pidiendo la suma De todos ellos ¿No? 100 Ya está A más B más C Es 20 Más 30 Más 50 Y claramente Eso es 100 Ya está La clave la hace Pregunta sencilla ¿No? Muy bien ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muy bien Acuérdense siempre del total Si te lo dan el total Ya con eso te está dando Prácticamente la solución Del problema ¿No? Prácticamente Número 7 Dice Completa la tabla Si el ancho de clase es constante Me piden F4 Y H2 Muy bien Entonces La cosa es completar La cosa es completar Me dicen que el ancho de clase es constante Bueno En verdad En verdad En verdad En verdad No se requiere mucho eso No se requiere mucho eso A ver Voy a cortar Me piden F4 Y H2 Bueno Todo está ahí Por suerte Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá Es agrandar la tabla Para ver que hacer Muy bien Yo no sé Yo no sé Ni cuánto vale A Ni cuánto vale B X vale 18 Correcto F1 vale C Ya normal Listo Requerimos el total Y requeriendo el total Vamos a poder calcular algo ahí Pero me dicen que esto es constante O sea ¿Cómo lo podríamos deducir eso? ¿Cómo lo podríamos deducir? Muy bien Vamos a ver Acá me sale 18 Esta es la marca de clase De esta parte de acá Acá podría especular un poco A ver Veamos Yo no sé cuánto es el ancho de clase Pero dice que es constante Entonces acá se supone que le voy a sumar un X ¿No? Para obtener el siguiente ¿No? Le voy a sumar ahí un X Claro Le voy a sumar un X ahí Y podríamos obtener justamente el ancho de clase Pero falta algo más Algo Que nos está viendo Acá le voy a sumar un X Claro Por aquí más o menos podría estar 28 menos X es igual a B 28 menos 2X Sería igual a A Claro Porque cuando tú haces intervalos Tú vas a hacer lo siguiente A ver Este A Salta acá Y este B Salta acá Ya Entonces mira lo que yo voy a hacer Como el ancho de clase es X Yo voy a colocar Ah ya Para llegar a 28 Tengo que sumar a X Entonces ese será 28 menos X Y como se repite El acá también tiene que ser 28 menos X Ahora Como le tengo que sumar X Será 28 menos 2X O sea Mira Estoy retrocediendo Como estoy retrocediendo No le voy a colocar positivo Sino negativo O sea El que está antes del 28 Le coloco 28 menos X Y el que está antes de 28 menos X Le coloco 28 menos 2X Ya está Muy bien Este 28 menos 2X Y por último El que está antes de él Sería 28 menos 3X Porque si tú sumas 28 menos 3X Más X Te da 28 menos 2X Tú sumas 28 menos 2X Más X Y te da 28 menos X Y 28 menos X Le sumas X Y te da 28 Ya Algo así Algo así Como tenemos que trabajar Esto de acá Entonces Eso es lo que vamos a hacer Nosotros en este problema ¿No? Eso es lo que vamos a hacer Nosotros en este problema Pero ahora Por dato ¿No? Por dato La marca de clase O sea El X1 Es 18 Pero ¿Cómo se saca La marca de clase? Sumando Límite inferior Más límite superior Sobre 2 O sea 28 menos 3X Más 28 menos 2X Entre 2 Entre 2 Y todo ¿Cuándo te va a salir? Como resultado Te va a salir 18 Muy bien El 18 Pasa a multiplicar ¿Cuánto sale 28 más 28? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sale 28 más 28? 56 Menos 3X Menos 2X ¿Cuánto es? Ley de signos ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Menos 3X Menos 3X Menos 2X Usando ley de signos Menos 3X Menos 3X Menos 3X Menos 3X Signos iguales se suman Y se coloca el mismo Signo Sería Menos 5X ¿No? Ya 2X Por 18 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2X ¿Cuánto es? 3X 36 Muy bien Ahora 56 Menos 36 Es igual a 5X ¿Cuánto sale la resta? 20 20 20 20 es igual a 5X ¿Cuánto vale X finalmente? 4 Muy bien X vale 4 Y como X vale 4 Bueno pues Se tiene que rearmar Todo esto de acá Vamos a tener que rearmarlo todo Para ver cuáles son los valores de A y B ¿No? Porque bueno Porque bueno El A y B me va a servir acá En el F en especial ¿No? Vamos a ver Entonces Parte A Hallamos el valor de A A ver A es igual a 28 8 menos 2X Pero como X vale 4 Y operando ¿Qué me resultaría? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? 20 20 Muy bien A vale 20 En el segundo B B vale 28 menos X O sea 28 menos 4 ¿No? Yo creo que está más fácil 28 menos 4 ¿Cuánto es? B vale 24 ¿No? Como ya les dije Ese problemita de acá No es difícil Si no es bien operativo A comparación del anterior Que estaba de contra fácil Ese sí está más operativo Entonces ya hemos encontrado Los valores ¿No? B vale 24 Y 2A Sería 2 por 20 ¿Cuánto es 2 por 20? ¿Cuánto? ¿2 por 20? 40 Muy bien 40 Ahora El total no lo conozco Pero lo puedo deducir ¿Y cómo así puedo deducir el total? Le voy a colocar N al total Si yo divido F Y el F3 Entre N me da el H3 Entonces por ahí puede ser Entonces Si yo conozco N Voy a poder sacar el F El F4 ¿Sí? Y también voy a poder sacar El H2 Que es justamente lo que me pide el problema ¿No? Justamente lo que me pide el problema O sea lo que me está pidiendo En si el problema es esto ¿No? Es ¿Cuánto vale el F4? ¿Y cuánto vale El H2? Porque eso es lo que me pide el problema Miramos ¿Ve? Si ustedes miran Lo que les pide Solamente se encierra ello O sea en otras palabras Si yo calculo N El problema se acaba El problema se acaba ¿No? Entonces mi objetivo justamente Es hallar ese valor de N ¿Sí? Ese valor de N ¿Y cómo lo calculamos? Con el F2 Mira Voy a ponerlo acá Para que se dan cuenta ustedes Aquí tenemos el F2 Acá es el H2 Entonces yo puedo calcular el H2 Ah no Miento El F3 Perdón F3 Y acá tengo el H3 Entonces digo El H3 es el F3 entre N Y con eso puedo calcular Vamos a ver eso entonces Parte B Entonces hay que tenerlo en un tratamiento especial Siempre Tenemos que tener un tratamiento especial A ese tipo de ejercicios Entonces como lo habíamos dicho Si quiero calcular el N Tengo que hacer El H3 es el F3 entre N Muy bien H3 es F3 entre N Entonces ¿Cuánto vale el F3? El F3 Vale 40 Bueno Vamos a ponerle esto de aquí ¿Sí? Bueno El H3 primero Paso a paso 0,50 Ya muy bien El H3 es 0,50 El F3 es 40 Entre N Si le hago un intercambio De lugar Tendríamos que N Tendríamos que N Es igual a 40 Entre 0,50 Muy bien ¿Cuánto vale eso? A ver Usen su calculadora Y díganme ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto vale N? 4 entre 0,50 Yo ya sé cuánto sale Pero quiero que ustedes lo saquen Muy bien Entonces Le va a salir 80 ¿Sí? Les va a salir 80 a ustedes Ahora Si ustedes completan el ejercicio Van a tener una nota especial Entonces ya dependerá de ustedes bastante Completen el ejercicio Que ya hemos hallado N Con el valor de N Tú puedes hallar el F4 y el H2 Y con eso te va a salir el ejercicio Miren Ya hemos hallado N Ya tenemos todo Solamente nos falta Hallar eso